Hola, bienvenidos a Hablemos de Relojes. Estamos con Alberto, director de Oris México. Alberto, me gustaría que nos platicaras cuál consideras que es un reloj ideal para iniciarte con la marca. Bueno, cuando la gente quiere iniciarse en una marca o en algún tipo de producto, es muy importante inevitablemente hablar de dinero, saber cuál es el presupuesto que le quiere asignar a esta compra, esta inversión. Entonces, normalmente cuando alguien empieza a conocer Oris, si no tiene una colección muy amplia, por lo general va a buscar relojes de entrada de gama, donde tenemos excelentes opciones como pueden ser la línea TT1, relojes un poquito más deportivos, tenemos relojes también más elegantes como los Artelier Date o relojes como los Acquist Date, relojes que suelen ser de tres agujas, sin tantas complicaciones, que son relojes muy vistosos, con carátulas muy amplias, relojes con muy buena visibilidad y son los relojes donde normalmente la gente empieza a involucrarse con Oris. Una vez, si son personas que a lo mejor ya han trabajado, o bueno, más que trabajado, están involucradas con otras marcas, ya han adquirido otras marcas y quieren ver qué es lo que Oris les ofrece, podemos ver otro tipo de opciones, relojes un poquito más especializados, con funciones concretas como puede ser este altímetro, que es el único reloj mecánico del mundo con un altímetro, o relojes con funciones como cronógrafos, o small seconds como el reloj que porto yo actualmente, y justamente la gente va a estar buscando en función de las funciones justamente que más le gusten dentro de la relojería. Muchas gracias Alberto por compartir con nosotros cuáles son los relojes perfectos para iniciarte con la marca Oris.